Yeah, yeah, de cura, de cura na no, mmm, otro free, yeah, otro free, yeah, yeah, de cura, na no, ne, 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 co Ya no quiero meterme en problemas, los problemas se meten en mi, siempre amor para los amigos, y amor también para los enemigos Ya no quiero meterme en problemas, los problemas se meten en mi, siempre amor para los amigos, y amor también para los enemigos Lento, otra pill que me tomé, ya lo siento, cállate si no tienes un argumento, you are always the creature Negro lo miento, negro lo siento, si no puedes parecerte a mi, si todos tus sueños ya los cumplí Todo esto me salió en un fee, pero sabes que nada fue for free Nada fue regalado, yo lo jose, en el cuero de tu puta jarabe rocié Todos saben y ya saben que yo lo sé, así que mejor negro a mi no me roce Nada fue regalado, yo lo jose, en el cuero de tu puta jarabe rocié Todos ya saben y saben que yo lo sé, así que mejor negro a mi no me roce Ya no quiero meterme en problemas, los problemas se meten en mi, siempre amor para los amigos, y amor también para los enemigos Ya no quiero meterme en problemas, los problemas se meten en mi, siempre amor para los amigos, también amor para los enemigos Ya no busco más problemas, yo busco la solución, tan tumbado como siempre, con los ojos rojos voy Oye Neko, ¿qué hora marca tu reloj? 4'20, en mi viaje ya me voy Los ojos bien chiclaminos, pupilas bien dilatadas, cargamos tanto el estilo, nos gritan desde las gradas Comenzamos siendo amigos, rolando desde las canchas, ahora visto Luis Putón, en mis zapas son gabanas Coroné, coroné, nadie lo puede negar, la sufrí, la sudé, la lona llegué a pesar Me caí, levanté, me empezaron a tirar, no perdí, les gané, mi sueño voy a lograr